Una cita que será la primera en los 12 años que lleva sola. Una cita en la que viene muy contenta y muy ilusionada porque dices que ya... ...crees que te has enamorado de este señor solo con su voz. Fíjate. Y estaba afónico. Estaba roncando esto con los campanilleros. Es que estaba roncando las panderetas. ¿Y harán buena pareja público? Yo creo que sí, ¿no? Sí, voy a ver. A ver. Wendy. Yo lo puedo ver. Tú no lo puedes ver todavía, Antonia. ¡Qué pintaza tiene público! ¿Sí? Juan, enséñalo. No podemos enseñarlo porque había rumores de que había muerto. No han muerto. ¡Qué cariño me lo he escuchado! Ya por teléfono se lleva muy bien. ¿Quieres verle tú? No, no se puede. Venga, va. ¿Presenta entonces a la siguiente invitada? Venga, presenta a la siguiente invitada. Bueno, vamos a ver, le vamos a ver a este hombre. Venga, vamos. Instanta, Juan. Abre, Wendy. ¿Tiene... ¿Le hacen buena pareja o no? Muy buena pareja, sí. Tiene estar viendo sin ropa, pero verá luego con ropa. Luego te viste, ¿no? Y luego me viste. Qué tonto. Rosa, ven, que vas a ver a este señor. Deja eso. Es que a nuestra cámara... Hola. Es Rosa, una amiga que no se pierde ni un invitado que viene. Y lo debe. Vale, vale. ¿Quién más quiere ver? José Luis, a lo mejor no sé. ¿Igual José Luis? Mira, todo el público entero lo quiere. Joder, qué. Hombre, yo qué sé, por si acaso. Él siempre quiere verlo, siempre quiere verlo. Hoy que se lo ofrecen, ¿o qué?